Y bueno, como ven, estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, y esta vez, gente, en otro capítulo de Pocket Ants. Y miren, gente, ahorita están aquí creándose, criándose, no sé cómo se diga, creo que es criando, las hormigas soldado. Porque, pues, ya saben que, bueno, se vieron casi todo el video, recursos insuficientes. El otro video que acabamos de sacar, vean, ya se están yendo. Ok, la hormiga reina es bastante grande, eh. Vean, somos como su cabeza casi, su cabeza y un poco de cuerpo. Como cuatro veces lo de nosotros en altura, y luego está como bien gorda, pues, está más fuerte eso. Pues ya, gente, como les decía, si vieron en otro capítulo, les dije que, a ver, tenemos 20 soldados, 25 obreras. Yo creo que ahí estamos bien, eh. O sea, está bastante bien esto, esto me está agradando. Que, a ver, creo que ahorita ya no le están llevando a la reina. Entonces vamos a quitar este y que traiga hojas 1. Ah, pero a ver, si las hojas, ok, están aquí arriba. Hojas, es que ya saben que existe hojas que se conviertan en hojas y hojas que se conviertan en hongos. Los hongos, con eso puedes criar soldados y obreras. Que, a ver, antes de irme, voy a poner que, ah, yo según como si el juego avanzara cuando tú no estás. Eso lo comprobamos en el otro capítulo, gente. El juego no avanza cuando tú no estás activo. Y ahora, ya podemos ser otro soldado. Quiero, es que, quiero hacer muchos soldados. Porque, primero vamos a ir a matar a la mantis. Y así deshacernos de las hormigas rojas. Que, la verdad, son un dolor de cabeza, gente. Pues, en el otro capítulo vimos que nos estaban matando a nuestras obreras. Y eso, para nada es bueno. Bueno, entonces, vamos a ir tras la mantis o, es que la estoy pensando. Primero, tras la mantis, que ya la podemos, no, 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 con sus patas. No, yo creo que sí vamos a ir tras la mantis. Que ustedes dirán, este tipo habla solo. Y casi, casi, gente. O sea, es que, vean, cuando la mantis la capturemos y como que le quitemos sus piezas. Vamos a juntar esas tres que nos faltan para desbloquear la cámara de esclavitud. Y con la cámara de esclavitud podemos tener a nuestra disposición lo que son esas cosas gigantes. O sea, insectos grandes. Vamos a esperar que se críe el otro soldado. Pues, para llevarnos a doce. Porque, vean, ahorita tenemos a diez. Y tenemos un total de doce, ¿no? O sea, estamos esperando a dos más. Vean, ahí va, creo que es una. No sé, esas son obreras. Ahí va una soldado, gente. Y vamos a ver si todavía falta otra. No, entonces ya nada más nos llevaríamos a esas. Todas, porque tenemos tres cuidando. Recuerden eso. Vean. Ok, a ver, no se vienen todas, ¿eh? El máximo que podemos llevar es de diez. Y ya si nos, si matan alguna, pues yo creo que ya podríamos empezar a reclutar más. No quiero ir muy rápido, quiero que vengan conmigo. Porque, pues, a ver, que recuerden que está la mantis aquí. No, 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 vean, 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 es que esa cosa es gigante. Ahora, que maten a la sobrero, eso me está facilitando mucho. Que la sobrero hayan venido hacia acá por sí solas. Y vean, ahí está la mantis. Ya, que las ataquen, que las ataquen, que las ataquen, que ataquen a la mantis. No, ¿por qué? Ah, ok, ok, ok. A ver, vamos a distraer a esta soldado. Ya se va la soldado. Vean, mantis religiosa. Estamos en ataque de la mantis religiosa, gente. No, 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 no. Ah, ok, yo pensé que me había ido. Pero nos metimos en su colonia. No, 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 que ataquen a la mantis. Quiero que ataquen a la mantis. ¿Por qué no la atacan? A ver, retirada y le damos de nuevo en atacar. No, 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 en atacar, en atacar, en atacar. Quiero que maten a la mantis religiosa. A ver, vamos a darle en disolver y que venga otro ejército más. O sea, que vengan más hormigas soldados de nuestra colonia. Porque vean, ya nada más son nueve. Ahí vienen los refuerzos, gente. Eso se ve súper épico, díganme que no. Y estamos a punto de derrotar a la mantis religiosa. O sea, está a punto, está a punto, está a punto. Ok, vamos a, creo que es matar porque pues no podemos capturarla. Vamos a quitar la, el estandarte de allá. Y vamos a ver, vamos a empezar a matar a estas que se lo ganaron. No, 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 me está matando a mí, me está matando a mí, me está matando a mí. No, ok, no me alcanzó a matar. Y a ver, vamos a reclutar más. Ah, ok, que no es necesario darle en disolver. Le puedo dar en reclutar. Y automáticamente. Eh, ya. A ver, tengo que disolver para darle en seleccionar y ponerla como fuente. Y luego le damos en reclutar. Ahora, quitamos aquí unas obreras y que estas obreras vengan por piezas. Y así pongo aquí otra, otra de... Ah, ok, son seis hormigas las que van a cuidar aquí. Rápido, 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 rápido. Que a ver, ya nada más hay once, diez hormigas, gente, rojas. Vamos a meternos a su... No, 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 no. Vamos a esperar a que salgan. Que ya vienen de salida esas hormigas rojas. Que a ver, ya les ha de haber dado miedo. Porque no vienen. Y vean aquí. Ah, ok, ahora somos un total de dieciséis aquí, gente. Seis que están cuidando. Y diez que vienen conmigo. Entonces, vamos, sí nos podemos meter a su colonia. Que ataquen, que ataquen, que ataquen, que ataquen, que ataquen, que ataquen, que ataquen. Ataquen, 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 ataquen. No, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Ya nos vamos, retirada. Ahora, ¿por qué no vienen mis hormigas obreras? Si se supone que hormigas obreras... Ah, ok, no, sí están viniendo, sí están viniendo. Miren, aquí va una, de hecho, y va con la pieza de la araña. Pues bueno, gente, me voy contento, satisfecho. Porque derrotamos a la mantis religiosa. No es tan fácil como pensé. Pero, a ver, reclutarnos. Hormigas reunidos. Ok, que a ver, nuestro ejército disolver. Ya que tenemos... Ah, ok, se me va que nos mataron. No sé, no es tan fácil. Pero tampoco es como la gran cosa. Nos mató, creo que a un total de siete hormigas soldado. Que a ver, sé que... O sea, yo lo estoy tomando como muy poco. Pero a ver, que si lo vemos, que la podemos capturar y utilizarla para atacar a los demás. O también para, bueno, sí. Para atacar y defender nuestra colonia. Que a ver, como que cambia ya el resultado, ¿no? O sea, como que dices, bueno, puede valer un poco la pena. Y eso es lo que intento decirles, gente. Recurso agotado. Encuentra otro que no pasa nada. Que a ver, pueden llevarle a nuestra reina hongos. Acaba de entrar la curiosidad. Si la reina nos puede dar más... No, no, no. Porque marcaría que la reina tiene hambre. Entonces, que este... Pues sí, que esté yendo por hojas, tal vez. O que vaya por hongos. A ver, quitamos esta y que vayan por hongos. A ver, que los hongos siento que ahorita es lo más importante. Porque creo que sí es con ese, ¿no? El que vamos a poder aumentar esto. Ah, no, son las hojas, gente. Entonces, ¿saben qué? Ahorita los hongos los quitamos. Y que las 25 estén yendo por hojas. Porque con las hojas vamos a poder mejorar el procesamiento de alimento a nivel 5. Y nos va a dar el máximo de hongos. La verdad no me importa porque creo que nunca hemos llegado al máximo. Pero eso del máximo de hormigas obviamente me interesa. Ahora, gente, ya podemos empezar a mejorar. Bueno, no empezar a mejorar, sino construir la cámara de esclavitud. Y ya, pues ahorita estoy feliz. En estos dos capítulos, los últimos que he grabado, gente. Aunque que ya podemos quitar nuestro estandarte. Y que las hormigas soldados regresen aquí afuera a vigilar. Que a ver, dejen checo como nos mataron. Tengo que ponerlas de nuevo en... A ver aquí. ¿Qué es eso de fusionar? Ejército de... Ah, ok, son las criaturas. Y pues no tenemos ninguna criatura. Como nos mataron a esas, tengo que actualizar esto. A ver que sean así. 6, 6 y 6. Siento que está bien. 6 afuera, 6 adentro y 6 con la reina. Siento que está bastante bien. Bastante bien. Y pues bueno, a ver. Ahora vean, ya las hormigas son rápidas. Tengo que ver, o sea. Me sorprendió eso que aquí donde era. Entienda. Las cosas que tiene. O sea, vean. Esto nos va a mejorar la velocidad. O sea, y esto que nos va a dar. El tamaño del ejército. Ok, que esto me llama la atención. Incrementa el número de hormigas soldados que puedes reclutar. Y si lo mejoramos. A ver, esto me acaba ya de dar como de y si lo mejoramos. Pero a ver, supongo que con tiempo. Lo primero que quiero mejorar es esto. Que es el bonus de la mielada. En el siguiente capítulo, gente. Vamos a ir al árbol. Vean, este es como el mapa. Es que, vean. Son demasiadas. No sé qué sean. Esto ya los que nos robamos para la mielada. Vimos que eran anfibios o anfibos. Algo así. Anfibios. Esto la verdad no sé qué sea. Pero son demasiadas cosas. No sé si alcanzan a diferenciar. Caí en el árbol. El árbol es como café. Y hay unas cosas más claritas. Que, miren. Ya en la noche se ven mucho más. Como que hasta brillan. Y son muchas, muchas. Entonces yo creo que tengo que juntar un ejército de 50 hormigas. Pero lo malo. Lo malo es que está lejos. Y si. A ver, cambiamos a esto. Y si me matan algunas. Todo ese transcurso que tienen que pasar nuestras hormigas. Es demasiado. Entonces, a ver. Acabo de pensar algo. Voy. Y pongo como un estandarte. Recuerden que cuando pones el estandarte. Vean. Lo vamos a poner aquí. Y, ah, miren. Como nuestro ejército ya es más grande. Automáticamente son 10 hormigas. Entonces cuando me maten a varias. Quito el estandarte. Disuelvo mi equipo. Le doy en disolver. Y vuelvo a reclutar fácil. Rápidamente. Y así. Pues yo diría que ya. Llegarían más rápido nuestras hormigas. Soldado. Que a ver. Ya saben que soy el estrategias. Ahorita ver. Almacenaje de cadáveres. La verdad ahorita no me importa mucho. Esto tampoco. 150. Ok. Soldados nivel 3. La verdad esto se ve. Tentador. Pero a ver. ¿Dónde están los hongos? Ya acabo de ver los hongos. Ya tenemos la fuente de hongos, gente. Digo, de hongos. De nuecesitas. Ya tenemos esa fuente. O. O tengo que. No, no, no. Ya la tenemos. Porque ya están yendo así. Ya entonces miren. 150 semillitas. Y. Desbloquearemos lo que es soldados a nivel 3. Que a ver. Los soldados. Sí. Pues sí sirven demasiado. Y vean. Ahí vamos. Vamos bien, gente. ¿Ustedes cómo están viendo los capítulos de Pocket Ants? Siento que del primer capítulo. Y solo vamos como 6 con este 7. Vean. Ya tenemos un mega ejército. Ya solo sería irme a batallar. Que a ver. La verdad me da miedo. Porque. ¿Se acuerdan la primera batalla que tuvimos? Esa. Ese tipo tenía una mantis religiosa. Y yo estaba solo con mis hormigas soldado. Y ni siquiera eran muchas. Creo que llevábamos como unas 10. Ahorita voy hablando de soldados. Voy a hacer más. O sea. Teníamos muy pocas. Para. En pocas palabras. Teníamos muy pocas soldado. Y bueno. Ahorita quiero ver. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo puedo ganar? Supongo que es en batalla. ¿Verdad? ¿Cómo puedo ganar esas coronitas? Gente. Si ustedes saben. Y los rubí. Bueno. Los diamantes. Ya nos faltan 10. Y bueno. De la mielada. Ya sabemos. ¿Cómo ganarla? Que a ver. La mielada. Faltan 5 horas con 40 minutos. Para que haya otra cosita. Como de esas. Como colonias. Para robarnos. Y hacer las mielada. Que a ver. Suena medio curioso. La verdad. Y vean. Ok. Esto ya lo tenemos casi lleno. 17. Que a ver. 17 y eso. Que ya estamos mejorando. ¿Qué estábamos mejorando? Estamos haciendo esto gente. Entonces. Yo diría que andamos bien. Siento que avanzamos bastante este capítulo. Lo aprovechamos al máximo. Porque fuimos a derrotar. Hay unas cosas. Ahorita estamos. Recolectando hojas. Creo que si hojas. Ya dejamos de recolectar hongos. Que a ver. No pasa nada. Ahorita. Hojas. Ya hasta se me olvidó. ¿Por qué gente? Creo que hojas era porque así. Sí. 200 hojas. Me faltan 70. No sé si ahorita. A ver. Son las 12 y media. Porque. Hoy gente. Este. 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 Estos dos capítulos. Que acabo de grabar. Mejora completada. Ya podemos capturar. A ver. Donde está la sala. Vamos a verla. En lo que les cuento. El día de hoy gente. Estos dos capítulos. Están grabando. No sé cuándo los vean ustedes. Pero el día de hoy. Es cuando se va a volver a abrir. El servidor de. Fartland Survival. Que es una serie. De Survival Simulator. Que ustedes apoyan. Como no tienen una idea. O sea. Si la tienen. Porque. Me lo piden mucho los videos. Y así. Y está como de vuelta. Es como el sub reinicio. Entonces. Por eso. Y eso se abre. La voy a abrir. A las cuatro y media. Que puedo. Y siento que es una hora regular. Para bastantes. Entonces. Siento que bastantes. Podrían jugar. Habrá unos que no. Y. O sea. Lo siento. Pero. No va a ser solo un día. O sea. Lo voy a seguir abriendo. Y si no entraste esta vez. Siento que puedes entrar en la otra. Así que. Bueno amigos. Yo creo que vamos a dejar el video. Y está aquí. Si el video les gustó. Ya saben que le pueden dar un like. Y pues bueno gente. Nos vemos en la próxima. Y ya saben que le pueden dar un like.